La gobernadora del Valle del Cauca, Elena Francisca Toro, hizo realidad el sueño del niño Jean Paul Vélez, quien requería una silla de ruedas especial, pues padece de osteogénesis imperfecta o huesos de cristal, una enfermedad que provoca fracturas en los huesos con facilidad. Queríamos darle esa silla de ruedas que hace mucho rato nos la habían pedido, pero había que hacérsela a él, no era cualquier silla de ruedas, y le pudimos cumplir ese sueño a ese niño. La otra era muy dura y muy difícil de conducir, en cambio esta es más fácil. Ella como tiene las llantas macizas, no golpea tanto, en cambio la otra era muy dura y me golpeaba mucho. Me parece muy buena porque es más fácil manejarla por donde nosotros vivimos, porque por ahí hay muchas rocas y ya es más fácil como manipularlo. Jean Paul Vélez es un niño lleno de ilusiones que vive en Yotoco y que a pesar de tener esa extraña enfermedad sin curas al momento, sueña con ser un gran dibujante, cuando sea grande, pues afirma que este talento nació con él. Dibujo, pues desde que nací me ha gustado. Bueno, vino que me voy a sacar de mi pintada. Espera el dibujo tuyo pues, te voy a mandar una foto. Santiago Vélez, hermano y compañero inseparable de Jean Paul, también recibió una sorpresa por parte de la gobernadora Dilian Francisca Toro. Le pedí unos guayos y el uniforme de portero para entrenar y me lo concedió y me dijo que sí me lo iba a dar completo. Cabe señalar que la alcaldía de Yotoco y la gobernación del Valle del Cauca continúan garantizando el tratamiento médico que requiere Jean Paul para enfrentar la osteogénesis imperfecta o huesos de cristal.